Ayosaurus fue un gran dinosaurio carnívoro que vivió durante el período Jurásico Tardío, hace 157-144 millones de años. Era uno de los depredadores más comunes en su entorno, y podía alcanzar longitudes de hasta 9 metros. Ayosaurus tenía una poderosa mandíbula llena de dientes afilados para desgarrar presas, así como dos brazos cortos con garras de tres dedos para agarrar y manipular objetos. Su larga cola le brindaba equilibrio cuando corría o giraba rápidamente, mientras que sus fuertes patas le otorgaban una velocidad y agilidad impresionantes. La evidencia fósil sugiere que Ayosaurus compartió su entorno con muchas otras especies de dinosaurios como Stegosaurus, Diplodocus, Brachosaurus y Camarasaurus, todas comidas potenciales para este temible depredador. Aunque puede haber sido un cazador activo en ocasiones, estudios recientes sugieren que Ayosaurus probablemente era un carroñero oportunista la mayoría de las veces. A pesar de existir durante millones de años antes de extinguirse junto con otros dinosaurios no aviares hace 66 millones de años, Ayosaurus sigue siendo uno de los dinosaurios depredadores más emblemáticos hasta el día de hoy. Si te ha gustado este vídeo, también puedes ver este vídeo sobre T-Rex.